Muy buenas tardes señoras y señores, séptimo programa de nuestro comercio y turismo a la carta que se difunde los días sábado en este horario y se reitera mañana en el mismo horario, sábado y domingo, para hablar de temas de interés que la Cámara de Comercio e Industria, Servicios y Turismo de Osorno, Asociación Gremial, quiere comentar en pos de buscar mejor desarrollo, como nos va a explicar nuestro invitado, don Francisco Dumay. ¿Cómo está don Francisco? Hola Fernando, buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué buscamos con este programa don Francisco? Bueno, el objetivo fundamental de este programa es presentar nuestros socios a la comunidad, presentar sus negocios, sus servicios, aquellos productos que ellos están disponibilizando para toda la comunidad y hacer de esta forma más visible su trabajo. Y que la gente se entera, se entere digamos de toda su actividad, ¿no es cierto? Bueno, Francisco Dumay es socio director y normalmente viene uno de ellos, de estos componentes de la mesa directiva y acompañada de una socia o socio, en este caso es ella. Y me refiero a Jasna Hoyersun Vargas, del Centro de Capacitación Los Lagos S.P.A. Buenas tardes, Jasna. Hola, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Este es un tema interesante, ¿eh? Hemos traído de todo tipo, gastronomía y otros rubros, pero esto de la capacitación es realmente interesante. Bueno, aquí me dijeron que le pregunte, ¿quién es usted? Derechamente, ¿quién es Jasna Hoyersun? Bueno, primero que todo, quiero dar las gracias a la Cámara de Comercio. Gracias a ti, Fernando, gracias a la Radio Lamega y gracias a Francisco Javier por entregar esta instancia para nosotros, los emprendedores, que somos socios de la Cámara, donde nosotros podemos mostrar nuestros emprendimientos y darlos a conocer a la comunidad. ¿Cuándo comienza este emprendimiento? Porque esto es una botella. Sí, comienza el 2017 en Puerto Montt, junto con el nacimiento de mi hijo, Bruno, y comenzaron los dos. Bruno nace el 21 de marzo del 2017 y la OTEC se forma el 17 de abril del 2017. Y CECAL, ¿cuándo, digamos, comienza ya definitivamente? Porque vamos a ir preguntando cómo es el sistema ahora, porque ha cambiado, a incorporarse, nace en Puerto Montt y llega a Osorno. ¿Cuándo se produce eso? Después de pandemia. Después de la pandemia. ¿Cómo lo pasaron las OTEC? Fue difícil, pero nosotros supimos sacar adelante, porque se nos ocurrió un día en un almuerzo, hacer un curso de sanitización, control y manejo de plagas urbanas. Ya habíamos hecho este curso a una señora en el norte, a una veterinaria, que ella quería tener un emprendimiento de una empresa de sanitización. Y como ya teníamos la expertise, empezamos a buscar más conocimientos y ahí ya obtuvimos la resolución del Magallanes y de la décima región. Y con eso salimos súper fortalecidos en los momentos de pandemia. Teníamos muchos cursos. Tuvieron que estudiar, Liana, perdón, algunos aspectos generales importantes después fueron al corazón de lo que es esta actividad, por supuesto, a través de los años con la experiencia. Para poder capacitar, ustedes capacitan a personas. Sí. ¿Son empleados necesariamente o no? Nosotros capacitamos personas que quieren hacer su emprendimiento. Por ejemplo, capacitamos a personas de un restaurante que tienen a los chefs o las personas auxiliares de aseo. Capacitamos a las empresas privadas también, que las personas de recursos humanos nos buscan porque dicen, ya sabes quién, necesitamos seis personas para que hagan un curso de caldera y obtengan su carnet de operador. ¿Cómo es una OTEC? Cuéntenos un poquito qué componentes debe tener necesario, digamos. ¿Y cómo actúan ustedes para buscar? Porque yo supongo que ustedes buscan la necesidad que hay de capacitación en las personas o, como usted lo ha explicado, en las empresas también. Sí, una OTEC es un organismo técnico de capacitación que a nosotros nos fiscaliza CENSE y ellos nos dan, nosotros tenemos que demostrar a CENSE distintas áreas. Y todos los años a nosotros nos certifican una empresa y a nosotros nos certifica CERTIA, donde ellos velan que nosotros estemos realizando el trabajo como corresponde. ¿Quién dijo que los vigila o los, digamos, los fiscaliza? CENSE. ¿El CENSE? Sí. Ok. El CENSE, bueno, se ha caracterizado por apoyar esta actividad durante mucho tiempo. Estoy leyendo acá que el sistema de capacitación fue introducido en el año 1976 en Chile. Dentro del marco de estas reestructuraciones hay un decreto en la ley, el 1446 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprobó el Estatuto de Capacitación y Empleo. Bueno, ¿han cambiado las cosas durante el último tiempo en el CENSE? Porque antes creo que el poder que tenían ustedes era más amplio para llamar a personas, los buscaban o llegaban para en un determinado trabajo o rubro ser capacitados. Ahora eso tengo entendido que ha cambiado un poco. ¿Me puede contar algo? Bueno, nosotros tenemos como OTEC, tenemos que estar esto, trabajar bajo la norma 2728, que esa es una norma que regula las OTEC, ¿ya? Ok. Entonces, antes de, como usted dice, en ese año, había una gran cantidad de OTEC y después cuando se tuvieron que regularizar, muchas OTEC nos dieron con los temas para poder entrar en esta que había esta norma y cumplir con los requerimientos. Derechamente le voy a hacer una pregunta antes de ir con Francisco. ¿Está más difícil la cosa ahora de capacitar? Sí, está complicado. Nosotros hemos sobrevivido este tiempo, estos meses, porque en diciembre siempre las empresas tienen que gastar sus dineros. Entonces, en diciembre nos dan hartos cursos de capacitación. Ah, eso ya dirigido a las empresas que quieran capacitar. Sí, o sea, o las entidades públicas. Por ejemplo, no sé, una aposta, un hospital, se le entrega una cantidad de dinero y le dice ya, de aquí a diciembre tú tienes que gastar este dinero. Entonces, todo, empiezan en las licitaciones, empiezan a pedir cursos. Y ahí nosotros ganamos licitaciones, tenemos que enviar la información y competimos con 20, 18, OTEC. Y ahí ganamos licitaciones y con eso nosotros nos mantenemos enero, febrero y marzo. Voy a preguntarle al socio, director de la Cámara, don Francisco Dumay, que nos acompaña. Mire, yo tenía entendido que antiguamente, por la experiencia o conocimiento que tuve de otras OTEC, ellos buscaban a diferentes personas y no a empresas. O sea, el poder era más amplio de, podríamos decir, captación de personas que quisieran, digamos, capacitarse. ¿Hoy día eso ha cambiado por su conocimiento, Francisco? Ha evolucionado un poco en relación a la búsqueda de posibles usuarios o posibles, en el fondo, clientes de capacitación, por cuanto, en un principio, efectivamente, se ofrecía el curso y llegaba cualquier persona que estuviera interesada en hacer el curso. Hoy día, dada el nivel de competencia que existe entre las mismas OTEC, como decía Jasna, la especialización se ha vuelto un tema fundamental y dentro de esa especialización, las mismas empresas también están buscando algo que haga que sus trabajadores se identifiquen más con su empresa, al recibir un beneficio, y al mismo tiempo que los trabajadores tengan, digamos, que la empresa tenga a un trabajador más capacitado en algo específico, que lo haga ser más eficiente dentro del proceso productivo. Entonces, hay una serie de especializaciones, como digo, que han ido evolucionando en el tiempo y han ido haciendo que esto sea mucho más específico en la búsqueda de los clientes o los prospectos. Digamos, para nuestros auditores, que Francisco es director de AYEP, ¿no? Y ustedes también tienen, tengo entendido, una OTEC. Así es. También tenemos una OTEC que funciona a nivel nacional y donde las sedes también cooperamos y trabajamos con ellos. Por eso le preguntaba, porque, bueno, yo reviso la historia, esto a título general, para que nuestros auditores tengan un plus, digamos, de información. Esto viene de muy, a ver, es una historia muy antigua, del inicio de las civilizaciones, Yarna y Francisco, los principios de la edad de piedra, dice aquí. Miren para dónde me voy, un poquito para... Algo de historia. ...justificar por qué el sentido de la capacitación siempre ha sido una necesidad para el ser humano. El manejo, acumulación de conocimientos, en la medida que el hombre fue capaz de inventar sus armas, instrumentos de trabajo, vivienda, ropa, lenguaje, y todo lo que tenga que ver con su vida, esa información se fue traspasando. Pero no todos tenían la posibilidad, y ya había un consejo de ancianos, o gente con mayor experiencia que los citaba y los capacitaba. De ahí viene el origen, para que usted lo sepa, no de lo de Chile, ¿no? Pero más o menos para que se entienda de que siempre el ser humano necesita perfeccionarse. Es muy antiguo como la edad de la piedra, o sea, de ahí viene este tema. Y el ser humano ha aprendido la lección. Algunos países con una mayor, digamos, tecnología, no sé si Chile está al nivel, usted lo sabe, nosotros pertenecemos a la OE, ¿cómo está la capacitación chilena? ¿Tiene prestigio? ¿Está cumpliendo con el objetivo? Que es mundial esto, ¿no? Mira, hasta donde conozco, efectivamente se está cumpliendo, estamos con estándares muchísimo más altos que al principio, y estamos tratando de regirnos un poco bajo esos criterios. Así que te diría que estamos avanzando por un muy buen camino. Perdón que lo haya llevado tan atrás, pero es una mirada histórica el proceso de capacitación en el mundo del ser humano, digamos. Ahora, recuerda también al propósito de eso, Fernando, que antiguamente las familias, las grandes familias, cuando querían que su hijo se dedicara a algo, los ponían como aprendices debajo de un gran artista, un gran escritor, quien fuera, y eran sus aprendices, para efectivamente tener su primera capacitación en el oficio que la familia quería que él siguiera, que en ese momento era su carrera. Claro, y por eso citaba eso, que apunta muy bien Francisco Ollana, respecto de que traspasan la información, pero los tiempos van cambiando, la tecnología sigue, no la conoce quien traspasa la información, por lo tanto ahí llegan ustedes, y actualizan todo eso que las generaciones anteriores le traspasan a las nuevas. ¿Voy bien ahí o no? Sí, 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 va bien. Por ejemplo, nosotros, ¿qué nos pasa? Que de pronto llegan personas independientes que quieren, por ejemplo, nos llegó un día una señorita que ella quería hacer azafata, pero para hacer azafata necesitaba un curso de primeros auxilios, pero ella buscaba en las hotéis más grandes que nosotros, y decía, no, en marzo hay una postulación y hay que ver un cuoron de 20 personas y todo. Y ella nos llega a nosotros y dice, sabes que yo necesito presentar mis papeles, no sé, en marzo. Yo le dije, ya, mira, hagamos una cosa, yo busco un profesional, hagamos el curso y vas a estar capacitada, vas a tener toda la información y vas a tener tu certificado, vas a poder postular. Así que ella fue y tomó el curso con nosotros y postuló. Entonces, también es una ayuda a las personas independientes que no siempre la capacitación es para los trabajadores una gran empresa. Nosotros también damos la capacidad para las personas individuales que quieran hacer capacitaciones. Bueno, por ejemplo, el caso, usted mencionaba, hicieron un llamado esta semana a capacitar a las personas para entender lo que es la gasfitería, gasfitería, digamos. Sí. Hacer trabajo de gasfiter. ¿Cuántas veces usted tiene un problema con una llave, algún cálifón, o todo tipo de cosas que tengan que ver con este rubro? Aquí las personas llegan a Azutec y se capacitan. Ustedes les enseñan. Y eso es un complemento porque probablemente el gasfiter, el padre, abuelo, traspasó a su hijo, ¿no es cierto?, la información, pero hay un cúmulo de nuevos instrumentos, nuevas técnicas. ¿Es eso lo que hace la Azutec, no? Sí, nosotros queremos hoy en día enfocarnos a la capacitación de gasfitería en el área de la mujer, ¿ya? Muy interesante. Queremos dar, yo siempre estoy postulando a estos cursos de mujeres emprendedoras y el año pasado conocí a Carla, que es una gasfiter mujer de Puerto Montt, y con ella queremos hacer alianzas para que nosotros podamos darle capacitación a las mujeres y poder ellas tener un oficio. Pero esto no es algo de pocas horas, son 90 horas mínimo, que una persona tiene que estar capacitada porque trabajan con sopletes, tienen que tener seguridad y eso. Y nosotros las vamos a llevar a después que ellas puedan ir a sacar su licencia de clase D de gasfitería, ¿ya? Sigue nomás con el tema. Sí, pero para eso nosotros necesitamos tener 90 horas de capacitación para las personas. Ok, aquí sugen varias dudas. Aprovecho para preguntarle a Francisco, ¿dónde se enseña gasfitería? O sea, ahí... ¿A nivel de ese rubro? ¿Los colegios industriales, quizás? De hecho, en los liceos industriales, aquí mismo en Osorno, se estudia gasfitería como carrera en un liceo técnico profesional. Ok. Y también se imparten cursos de gasfitería y de instalaciones sanitarias en convenios con Corfo o con Cercotec, en el fondo, cuando contratan alguna OTEC para poder hacer, en el fondo, llegar estos cursos a más gente. Bueno, nosotros sabemos eso, pero hago la pregunta para que los auditores entiendan un poco lo que es un oficio, que puede tener una presentación de aprendizaje en liceos técnicos o en institutos que están hechos para eso, o en establecimientos que tienen una rama, porque así como hay gasfitería y electricidad también, pero insisto, ustedes llegan como un complemento a lo que es el avance de la tecnología que se emplea en determinada profesión, ¿no? Así es, o sea, nosotros queremos esto abordar para que las personas puedan tener un oficio, porque nosotros pensamos, por ejemplo, en las localidades de la décima región, encontrar de pronto un gasfiter en las parcelaciones, encontrar un gasfiter en Pargua, en Gualayhue, en sectores que están muy alejados de la ciudad, es súper difícil. Entonces, nosotros queremos apuntar a que si hay, no sé, tres, cinco mujeres de ese sector que quieran aprender gasfitería, que nosotros podamos llegar a ellas, entregarles este curso y después que nosotros ya no estamos y ellas puedan generar dinero por haber aprendido este oficio y poder completar, sí, el curso completo para que ellas tengan su carnet y su licencia de operador de gasfiter. Bueno, por su experiencia, ¿la participación de las mujeres cada día mayor es estable o es menor? ¿Tiene este tipo de capacitación? Las mujeres tienen muchas ganas de capacitarse y aprender, pero la mujer siempre piensa en el dinero. Y es difícil porque un hombre es muy decidido y el hombre dice, ¿tiene un curso de gasfitería? Sí. ¿Cuánto vale esto? Ya, te deposito. Y la mujer te pregunta muchas veces, ¿cuánto es? ¿Lo puedo pagar en dos cuotas? ¿No sabes que no lo voy a tomar? Porque la mujer siempre piensa más allá con su dinero. Siempre es muy difícil los cursos llevarlo como a las mujeres. Pero, a ver, Francisco, la capacitación no necesariamente tendría que pagarse, porque hay un, digamos, un aporte del Estado para que precisamente no ocurra eso. En la experiencia que tienen ustedes también, para complementar con la información que nos da Yasna, ¿cómo funciona eso? ¿Van a ver? ¿Ustedes van a buscar los cursos? ¿El gobierno encheca los cursos? O sea, como hemos trabajado nosotros, en particular, nosotros postulamos y trabajamos, hacemos un programa conjunto con organismos gubernamentales o privados. Pero ustedes captan la necesidad primero para hacer ese programa. Claro. ¿Quién detecta eso? ¿La institución? ¿En este caso la OTEC? Normalmente sí. Ya. O se levanta por reuniones que tengamos nosotros las instituciones de educación, perdón, en función de reuniones con los empresarios, con la comunidad en general, en distintos rubros. Y ahí podemos ir viendo qué es lo que se está necesitando o qué es lo que está teniendo mayor demanda hoy día en el mercado. Y en esa línea se genera o se busca si hay un programa definido que lo aborde o la generación directamente por parte de la OTEC de un programa que pueda satisfacer esa necesidad. Pero no es que... A ver, el Estado coloca a disposición de los distintos estamentos que tienen que... Instituciones, digo, que hacen la capacitación una determinada cantidad de dinero, de fondos. Recursos es lo que... Recursos es la palabra más indicada. Pero, ¿quién define los programas de capacitación? De acuerdo a la necesidad que presentan las OTEC, que después voy a hablar de eso, las OTEC o los organismos que necesiten, digamos, de esos recursos. O sea, el programa de capacitación se define en función del objetivo que tiene dicho curso. Pero esa definición sí la hace la OTEC en conjunto con, como te digo, con el organismo que lo financia. Es decir, se le presenta el programa de estudio al Estado y el Estado dice que cumple con lo que necesita y en ese momento se logra el acuerdo y se genera la aplicación del programa. Yo siempre tenía la duda de que el Estado dice, necesito capacitar, yo decido, como Estado, en estas áreas y aquí están los fondos. O, tengo la duda, insisto, usted lo explicó muy bien, pero para reiterarlo, el Estado dice, aquí están los fondos, definan ustedes cuáles son las necesidades. ¿Es así? ¿Cuál de las dos posturas es? La del Estado, digamos. O sea, el Estado tiene una necesidad que cubrir, tiene un objetivo que está asociado a esa necesidad. Sí. Pero no es, definen ustedes, libre albedrío, que es lo que le quieren enseñar. O sea, yo como Estado, quiero que la gente que se capacite tenga tales niveles de conocimiento que les permita desarrollar esas habilidades o oficios que yo necesito que estén disponibles en la comunidad. Y con esa línea se trabaja. O sea, se define desde arriba por las necesidades que tenga. ¿Y cómo lo hace para postular a esos fondos? Y usted, bueno, porque esto es un negocio también, pues es una empresa. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Está más difícil ahora, tienen que ir a los... ¿Cómo lo hacen? Esa es la pregunta. No quiero irme por otro lado, para poder obtener esos fondos y poder capacitar a la gente. Bueno, existe lo que es la... el 1% de los sueldos de las empresas. Ah, pero eso es empresa, que es otra cosa. Sí. Bueno, yo me refiero a que el Estado dice, tengo esto y quiero capacitar acá. ¿Cómo concurso usted? No concurso para el Estado. O sea, yo, por ejemplo, mire, el CENSE tiene programas. Entonces, el CENSE dice ya, quiero alfabetización que postulen las OTEC a esto. Entonces, ahí son súper rigurosos igual, porque dice, las OTEC que postulen tienen que tener experiencia. Entonces, yo... Perdón, yo no quiero confundirlo con las preguntas, pero es que es la que me hago, que normalmente el común de la gente se hace también. ¿Cómo llegan ustedes a ese proceso? Entonces, usted me dice que va a la empresa. Una vez que detecta la necesidad que tiene el gobierno, ustedes buscan el Estado, digo. ¿Buscan en las empresas esa necesidad? Pero es que nosotros, a nosotros el Estado, no hay dinero para nosotros en el Estado. Nosotros, ¿cómo hacemos? Nosotros esto... Trabajamos bajo la franquicia CENSE. Voy a cambiar de modo. Ya. ¿Cómo detectan ustedes las necesidades? ¿Cómo se dan cuenta de que aquí hay que ir a capacitar? Esa es la idea. No, nosotros llegan las personas de recursos humanos a nosotros. Ya. Y dicen, ¿sabe qué? Centro de Capacitación Los Lagos. Quiero un curso para seis personas porque necesitamos capacitar a estas personas que están operando una caldera y tienen experiencia, pero no están certificados. Director, usted me corrige si estoy haciendo mal las preguntas, pero al punto que quiero llegar es el siguiente. ¿Cómo una OTEC? Porque tenemos aquí a Yanna Hoyazún Vargas, Centro de Capacitación Los Lagos, llamado SECAL. Una institución joven en el tiempo, a pesar de... porque conozco a otras que están mucho más tiempo, pero le pregunto a usted una cosa simple. ¿Cómo detecta la necesidad que tiene el Estado de capacitar una OTEC? Fernando, ahí está el detalle. Lo que estás preguntando tú por temas de las necesidades del Estado y lo que está diciendo Yanna es lo que tienen las necesidades de las empresas. Cuando las empresas, que es el sector privado en general, tienen alguna necesidad específica, que es lo que comentábamos anteriormente, respecto a las capacitaciones de sus trabajadores, es donde contactan a cualquier OTEC y le dicen, señor OTEC, necesito capacitar a mi gente en tal y tal tema. ¿Es usted capaz de hacerlo? Sí. Perfecto. Y ahí trabajamos juntos. Cuando son los temas de Estado, se postula y se hace otro tipo de temas con esos financiamientos fiscales. Por eso estoy chotando de separar eso. Ahora entiendo lo que me preguntan. Cuando el Estado, por ejemplo, a Osorno, ya al hospital de Osorno, le dice, las personas del hospital le dicen al director, queremos capacitarnos en liderazgo. Entonces, ¿qué hace la persona encargada de capacitaciones del hospital? Sube a mercado público la licitación, el requerimiento, la necesidad. Ah, ok. Entonces dice acá, yo hospital de Osorno necesito capacitar 20 personas con un doctor, con magíster, con posgrado, con esto. Entonces, todas las OTEC, nosotros tenemos que postular. Preséntense. Preséntense y postulen. Traigan todos los documentos. Me tienen que agregar dónde han hecho el curso, la experiencia del relator, cuántas horas, cuánto. Y ahí todos postulamos. Es que está tratando de establecer un cambio en cómo se hacía antes, que lo explico muy bien, don Francisco delante. Bueno, estamos con Yasnao y Azum Vargas del Centro de Capacitación de los Lagos SBA, respondiendo a esto que es la importancia de capacitar a las personas, sean estas trabajadoras, sean personas, que eso en el segundo bloque quiero nuevamente insistir sobre cómo una persona que no es trabajadora, una dueña de casa, por ejemplo, puede acceder a estos fondos de capacitación. Volvemos enseguida. Estamos con don Francisco Dumay, socio director, y reitero, Yasnao y Azum Vargas, socio director de la Cámara de Comercio. Y Yasnao y Azum Vargas del Centro de Capacitación de los Lagos, que también es socio de la misma Cámara. Volvemos enseguida. Comercio y turismo a la carta. Hoy no hay gastronomía, pero hay capacitación. Ustedes también capacitan, Yasna, a las personas que trabajan en este ruro, ¿le ha tocado hacer esa capacitación? ¿El ruro gastronómico, digo? Sí, a nosotros un pastelería de frutillar. Hace como un año atrás nos pidió una capacitación de manipulación de alimentos para seis personas que trabajan en su pastelería. Me gusta este tema porque está ligado, es amplio la cobertura que tiene la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios y Turismo, de Osorno. Entonces, hablar con una persona que tiene como función darle este plus a la actividad, capacitándolos, es muy interesante. Y don Francisco quería precisar algo que me estaba indicando. Sí, me gustaría en el fondo destacar algo que se ha dicho medio por debajo de la cuerda, efectivamente, que es que Yasna es una mujer de la zona, es una mujer de Osorno y que está trabajando en todas las comunas con su OTEC. Por lo tanto, ella está tratando de entregar su servicio y sus conocimientos a las distintas comunas. Y como decía recién, frutillar, en el primer bloque hablaba de Puerto Montt y ha hablado de Osorno también, porque ella conoce la zona, es de la zona y está tratando de abarcar la mayor cantidad posible de gente con su OTEC. Entonces quería destacar eso, que es de la zona, mujer de Osorno. Bueno, ¿qué es una OTEC? Mire, mire la pregunta diversa la he hecho al comienzo. Pero para que la gente sepa, ¿qué es lo que es una OTEC? La sigla lo indica que es un organismo técnico de capacitación. Ok. ¿Dónde se entrega capacitación a las personas independientes, a organismos públicos y privados? Oye, y su empresa, porque esto es un emprendimiento, lo dijo al comienzo, ¿cómo nace y quién la compone, mejor dicho? A ver, nuestra empresa nace el 2017 en Puerto Montt, pero nace de la necesidad de, con mi esposo, de poder ser independientes, de poder tener tiempo en algún momento cuando íbamos a tener familia e hijos, que nosotros podamos tener tiempo para nuestros hijos. Y fue así como nace Centro de Capacitación Los Lagos, y después nos venimos en pandemia a Osorno, y hoy día estamos ubicados acá en Manuel Baquedano 425. Yana, bueno, ustedes partieron de Puerto Montt. ¿Por razones de la pandemia se vinieron a Osorno? Sí, sí, porque ya estaban Bruno y Rafaela, y toda la pandemia la vivimos los cuatro lejos de mi familia, porque, bueno, le comento, yo soy nacida acá en Osorno y criada en Puyegüe, ya. Soy la primera en mi familia que va a la universidad y sale titulada, soy ingeniero en alimentos de la Universidad de Los Lagos. A mucha honra. A mucha honra. Y después de terminar la universidad, me fui a trabajar 11 años a Puerto Montt. Ya, ahí está la explicación. Ahí está la explicación y le dimos la vuelta. Así es. Oiga, ¿cuáles son los cursos que imparte SECAL? Deben ser varios, pero diversos, digamos, pero los más constantes. ¿Qué piden las empresas? ¿Qué es lo que más piden? A ver, lo que más nos piden ahora son lo que es caldera y autoclave. Perdón. Calderas y autoclaves. Ese ha sido nuestro fuerte últimamente, cursos de liderazgo. Resulta que las calderas, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, se le aplica vapor al alimento para que se pueda cocinar, se pueda cocer, ya. Pero para manejar esta caldera, la persona que está ahí son grandes presiones. Y la persona que está ahí tiene que ser responsable que el funcionamiento de esta caldera sea correcto. ¿De qué caldera estamos hablando? ¿De cuánto, la proporción, digamos, la dimensión? O sea, son calderas, no sé, toneladas, no sé, lo podría explicar. Grande. Grande, o sea, son industriales. Entonces, pasa que las personas que trabajan en la caldera tienen experiencia, pero Ceremia de Salud no basta con la experiencia. Ellos tienen que tener un carnet de operador de caldera. Porque es una responsabilidad grande para la empresa y para las personas. Hay que manejar las presiones, todo ese tipo de cosas. Oiga, pero cuando viene el concepto de caldera, uno piensa inmediatamente en esas calderas de carbón, qué combustible, cómo se produce el efecto que usted señala para poder llevar adelante, usted hablaba de cocina ahí recién, con las calderas. Sí, lo que pasa es que para el alimento de salmón, este tiene que cocinarse. Entonces, para eso se agregan vapores por serpentín. Entonces, se hace y por ahí, y la caldera produce ese vapor. ¿Y qué combustible utiliza? Petróleo. Petróleo. Con mayor razón, entonces. Ya, y usted ha tenido que capacitar a mucha gente, operarios, funcionarios, que necesitan este conocimiento. Exacto. Y lo que pasa es que, como le decía yo, las personas pueden tener experiencia, pero tienen que ellos aprender las fórmulas de, no sé, de depresiones, de Fahrenheit a grado Celsius, y poder ellos ver los manómetros, saber leer un manómetro, y poder llamar al jefe, oiga, el manómetro, algo está pasando, pero si tenemos a alguien sin experiencia, no sé, puede pasar algo que no, en su turno, que después va a quedar, no sé, algún percance. Interesante tema este, porque he sabido, don Francisco y Yarna, de que hay personas que reciben la información y son operarios de algo, por un traspaso de información no completo, pero no saben a qué corresponde el proceso, cómo se hace. Ustedes le enseñan a conocer por qué se produce eso, y como lo señala también, lectura de todo lo que tiene que establecerse en ese rubro. Lo que están diciendo en el fondo es tremendamente relevante, porque el desconocimiento de algunos de los detalles técnicos, como las conversiones, como las presiones, puede generar un accidente fatal. Entonces, el estar capacitado hoy día, ese carnet lo que significa es que tú sabes lo que tienes que saber para poder operar una caldera, independiente del tamaño de la caldera. O sea, los cálculos son las mismas fórmulas, en el fondo, lo que cambia son los volúmenes, pero básicamente el entender cómo funciona y cuáles son los riesgos que están implícitos es súper relevante para evitar riesgos. O sea, para evitar temas en el fondo que pueden ser fatales. Claro, yo me refería a un conocimiento más empírico, digamos, de alguna de estas personas, y ustedes le entregan la información, porque he sabido que hay personas que hacen cosas sin saber a qué corresponde, el origen. Bueno, y ustedes, no es que ustedes lo hagan, ustedes traen personas expertas en esto también, ¿no es cierto? Porque la OTEC, y estoy hablando de lo que es una organización de esta, busca la capacitación, presenta, postula, y presenta también, valga la redundancia, a quiénes son las personas que van a enseñar eso. Tienen que ser capacitados, tienen que tener necesariamente una distinción y reconocimiento por parte del Estado. O sea, ellos tienen que tener, ser titulados, por ejemplo, el señor que nos ayuda a nosotros en Caldera, es un ingeniero mecánico, que también se actualiza, y va haciendo los procesos, dando los exámenes, en Ceremia de Salud, para estar actualizado, en cuanto a las preguntas que hace Ceremia. O sea, esa persona, su currículum está presentado ya, ante los organismos que le permiten, de alguna manera, cuando fiscalizan, ejercer ese tipo de capacitación. Sí, pero a nosotros, cuando nosotros queremos hacer un curso con CENSE, la persona que nos va a dar la relatoría, el experto, tiene que tener un REUF, o sea, es un registro único de facilitadores. Oiga, he visto personas que se capacitan en hojalatería, también lo he visto, es cosa de ese tipo, y esa persona, el profesional, requiere de alguna distinción especial, algún título, o algún reconocimiento, ¿cómo lo hacen ahí? El de los hojalateros. Sí. ¿Tiene que ser un profesional ese segmento? O sea, tendrá que ser un profesional, pero que tenga una experiencia, un diplomado, y que a nosotros nos presente experiencias donde certifique que realmente hizo el curso, porque para nosotros es fácil tomar un currículum de alguien que sí quiere trabajar y que quiere hacer relator, pero si nosotros no contamos que ellos nos envíen la experiencia firmada por las otras empresas, nosotros no podemos tomar así de fácil un currículum de un profesional. Hay un tema en el fondo que también está dicho como suavemente, pero ella habló de facilitadores. Los facilitadores tienen que estar reconocidos y están inscritos en un registro de la gente que va a hacer esta capacitación. Ok. Y yo no se dio cuenta, pero la volví a llevar al tema de no empresa, sino que persona. Porque alguien quiere saber, yo quiero, no quiero contratar hojalateros, quiero hacerlo yo mismo, o el tema de la peluquería, las damas, o lo que va a hacer ahora, usted, o está haciendo con las mujeres, lo que es gafetería. Lo llevo al tema personal, porque quiero hacer una diferenciación. Y esto es buena promoción para su empresa también. Entonces, porque una cosa son, ya nos quedó claro, esos recursos de que dispone la empresa y después los invita a ustedes a la ZUTEC a postular y gana la que presente el mejor, digamos, la mejor postulación. Pero, ¿qué pasa con la gente que, como usted, porque usted habló de, voy a preparar mujeres para hojalatería? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se postula eso? ¿Cómo la ZUTEC, digamos, puede llamar a la gente a participar? Es para gafetería. Perdón, gafetería. Para gafetería. Sí. Mire, nosotros, ¿qué es lo que queremos llegar a hacer? Queremos presentarnos en alguna empresa y pasa que hay empresas que tienen mucho dinero y ese dinero, ellos lo tienen, que es el 1% de los sueldos imponibles. de las personas. Entonces, esa plata, ellos la tienen a disposición para poder darle capacitación a sus trabajadores. Ay, te pregunto a la lucha. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no, es tanto el dinero que ellos no alcanzan a veces a gastar ese dinero con sus trabajadores y ellos hacen lo que se llama responsabilidad social empresarial. Ok. Entonces, cuando ellos están dentro de una comuna, dicen ya, ¿sabes qué? Entreguemos este dinero y hagamos capacitación a 12 señoras de la Junta de Vecinos que está más cercana a nuestra industria. Ah, muy bien. Y ahí se hace consenso y se llama un precontrato y esas platas se pasan y en vez de haber hecho capacitaciones a su gente de la empresa, se les hace a la comunidad que está más cercana a la empresa. Qué interesante. Ahí me respondió todo. Ya no le pregunto más cosas. Ahora me quedó más que claro. O sea, para llegar a las personas que no pertenecen a una empresa ocurre esto que usted ha señalado recién. Claro, pero ahí nosotros tenemos que ir a tocar la puerta, llegar a la persona de Recursos Humanos y decirle, ¿no te parece que pudiéramos generar este curso para la gente que está cerca a tu empresa y así haces responsabilidad social empresarial y además terminas de ocupar ese dinero y si ellos no aceptan, bien. Y así las personas podrían tomar este curso de Gafete. Eso lo desconocía. Yo pensé que ustedes habrían presentado en un proyecto al CENSE, voy a capacitar a todas las personas que viven aquí en el centro de Osorno de cómo cuidar la plaza, porque estoy dando un ejemplo. No, pues no es así, no es directo. Tiene que ser a través de los fondos que tienen del 1% las empresas. Muy bien, me gustó esa aclaración porque nos deja todo sin duda. Ahora voy con don Francisco. ¿Cuál es la diferencia entre una OTIC y una OTEC? La OTIC es intermediación. La OTEC es la que entrega la acción. Básicamente. ¿Pero en qué intermedia la OTIC? ¿Se ganan los fondos que están dispuestos por el Estado? Lo que pasa es que la OTIC en el fondo efectivamente se gana esta licitación de estos fondos y después busca un organismo que sea capaz de ejecutar esos fondos que es donde está la OTEC. ¿Usted trabaja con la OTIC? Sí, hemos trabajado porque cuando las empresas nos piden curso nos dicen contáctese con la OTIC porque ellos son los que como que administran los fondos de las empresas. Ajá, o sea, cada empresa ya tiene una OTIC asignada. Ah, mire, y ahí entran ustedes con esa intermediación de la OTIC a funcionar con la capacitación. Exacto. Interesante el tema. Bueno, ¿cómo se financian los cursos? Ya lo hemos respondido de alguna manera usted ya lo hizo, yo me fui por otro camino, pero ¿cómo abordó SECAL el estallido social y la pandemia, por ejemplo? Porque usted hablaba de la pandemia. ¿Pero qué pasó con el estallido social? ¿Les afectó a ustedes? Sí, nos afectó porque nosotros teníamos en Puerto Montt arrendado una casa y habíamos llevado los muebles, habíamos llevado, habíamos comprado sillas y muebles para poder ya implementar nuestra sala de capacitación y fue cuando en el 2019 viene el estallido social y había que cerrar todo y no se podía seguir o no se podía avanzar, que era lo que nosotros queríamos empezar a avanzar, a poder tener cursos ya presenciales. Y después la pandemia y todo lo demás. ¿Qué piensa? ¿Qué pasa por su cabecita? ¿Qué pasa por la de su esposo? ¿Por la empresa? ¿Hay debilidad o hay una constancia de que esto va a pasar y que tenemos que seguir adelante? Por mi cabeza hay debilidad y mi esposo es más constante y siempre él me dice vamos a salir adelante, sigamos, sigamos, esto tiene que seguir porque resulta que nosotros ya tenemos una trayectoria. nosotros por ejemplo tenemos un cliente que es la Universidad Federico Santa María que todos los años nos está buscando. Entonces siempre está capacitando su gente con nosotros y para nosotros eso es como un orgullo. También tenemos la ANFP que se ha capacitado, Manuca, ¿cuál es la ANFP? Sí, Asociación de Fútbol. Sí, también ha hecho cursos con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos historia, tenemos historia y la gente, hacemos el trabajo de calidad y bien hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces para tener una, me interesó el tema? La Universidad Federico Santa María son muy exigentes. Bueno, la ANFP todos sabemos. ¿Cuál fue la última que dijo? Manuca, el Fondo Manuca acá. O sea, ya, usted tuvo un momento de debilidad frente a esa situación que vivió el país. Su esposo la instó a que siguieran. Sí. ¿Usted cree que ya pasaron el proceso más difícil de la empresa o quedan todavía algunos desafíos que no se han cumplido? Hemos pasado procesos difíciles y vamos a seguir avanzando y yo creo que día a día hay nuevos desafíos, hay que ir abriendo caminos, hay que ir abriendo a nuevas ideas, nuevos proyectos, no quedarse como estancado en lo mismo siempre y como yo le decía, o sea, la universidad me pide un curso, yo ahora yo le digo ya tú, viste cómo nosotros trabajamos, hoy día te podemos ofrecer estos cursos. Entonces, así vamos avanzando. Hay un tema que en el fondo es súper destacable en este momento y que es parte del ADN del emprendedor que es un poco lo que le estaba describiendo Jasna, que es esto de dudar, el reinventarse, el ver qué pasa con el presente y con el futuro, cómo proyectar la empresa, cómo ver si es necesario en el fondo sostenerse firme o reinventarse en el camino y es parte de lo que queremos destacar también como cámara nosotros del apoyo a ellos a que efectivamente en este camino de crecimiento de problemas y de desafíos existen alternativas hay que buscar apoyos y hay que tratar de darnos en el fondo la mano entre todos los que trabajamos en el sector para que efectivamente ellos tengan esa capacidad de seguir creciendo y de seguir aportando a la comunidad. Me surgen varias preguntas pero voy a ir por una que teníamos contemplado para este segundo bloque yo voy a pedir a don Francisco que se explaye esto la importancia de la educación para la zona y para el crecimiento es fundamental tener estos organismos técnicos de todas maneras como complemento digo yo porque las instituciones que enseñan no lo enseñan todo o sea ahí se supone que ustedes vienen ya a complementar a algunas personas que están trabajando en una empresa que como usted bien lo relató por el caso de las calderas conocen cierta parte ¿no es cierto? y es muy fácil Sí, el tema es tremendamente relevante también por cuanto a ver para las instituciones de educación superior en general como la mía entregar herramientas para la empleabilidad y para trabajar en el entorno es la clave es la clave pero efectivamente las OTEC como las de Yasna entregan capacitaciones especiales o específicas que son complementarias a la educación que nosotros les damos eso nosotros les permitimos a nuestros estudiantes ingresar al mercado laboral les damos herramientas para desarrollarse correctamente pero existe este complemento que a la vez les entrega a ellos un elemento diferenciador y a las empresas les entrega herramientas de eficiencia y de productividad entonces es complementario y es súper beneficioso para la comunidad el que primero haya más gente como Yasna que fue la primera de su familia en titularse y en obtener esta educación formal y después tengan esa ambición y esa hambre por seguir perfeccionándose y seguir conociendo las herramientas técnicas para el crecimiento personal y así también ir haciendo que cada vez más la comunidad esté capacitada y pueda generar oportunidades de desarrollo para todo el entorno ¿hay un entusiasmo que va creciendo o a veces se dificulta de que los trabajadores no lo den como una buena idea ¿alguna vez se ha rechazado? le pregunto esto porque una vez no voy a decir cuál es el ejemplo pero ocurrió de que no estaban interesados en una capacitación que era muy buena porque le hacía perder tiempo estar el sábado a los trabajadores y teniendo todo como para perfeccionarse ¿ocurre eso o no? a veces nos ocurrió en una entidad pública como yo le decía llega un momento noviembre y diciembre que las entidades públicas tienen una cantidad de dinero y ellos tienen que gastársela porque ellas el año anterior le dicen señor yo necesito 7 millones de pesos para capacitar a mi personal y estamos en noviembre y diciembre y a ellos todavía le quedan 5 millones de pesos ya entonces empiezan a licitar muy rápidamente y pasó que en ese lugar que fuimos las personas habían tenido capacitación de liderazgo 5 días atrás y después nosotros llegamos 5 días después con una capacitación de trabajo de trabajo en equipo entonces fueron 16 horas donde nosotros fuimos con la relatora pagamos un lugar de alojamiento pero las personas no tenían interés porque estaban cansadas porque ellas eran de las postas entonces sacaron a todas las personas de las postas y ellas empezaban que señora necesito retirar la leche no es que estoy en capacitación no es que estoy en capacitación y no y contestaban todo el rato el celular entonces fue un momento muy incómodo para la para mí pero más incómodo para la profesional que era una psicóloga que iba a enseñar el trabajo en equipo y las personas después sentíamos que claro por algo ellas estaban desmotivadas porque finalmente la gente que son las jefaturas no se dan cuenta que saturan el sistema en diciembre es un elemento claro que acaba de señalar usted el poder distinguir el tiempo de ocio por decirlo de alguna manera descanso lo que usted quiera para poder desarrollar esta actividad y si no lo tienen hay que ver si están cansados ¿cómo lo hacen ustedes ahora después de esa experiencia? o sea nosotros se supone que ellos nos buscan a nosotros por otras plataformas y dicen ya sabes que queremos este curso pero después dicen sí pero que lo vamos a pedir en el segundo semestre entonces ya nosotros no tenemos injerencia en las tomas de decisiones de ellos pero ellos empiezan a buscar el primer semestre cuál puede ser el OTEC que les pueda entregar esa capacitación para ellos después en el segundo semestre realizarlo pero el tiempo pasa tan rápido que después nuevamente se llegan a noviembre y diciembre y ahí están con todas las capacitaciones encima y teniendo que gastar el dinero para que después tengan cara de volver a pedir ditero para capacitar porque si no después le dicen usted no se gastó todo el dinero entonces este año le recortamos el presupuesto estamos con Francisco Dumay que es socio director de la Cámara de Comercio e Industria Servicios y Turismo de Osorno Asociación Gremial y estamos con nuestra invitada Jasna Ollarsun Vargas del Centro de Capacitación Los Lagos SPA está muy bien interesante este tema hay muchas preguntas que se espero voy a tratar de ir resumiendo quiero conocer a la mujer que está en la capacitación que es usted estudió ingeniería en acuicultura ¿cuál es la carrera que estudió en la Universidad de Noruega? ingeniería en alimentos ingeniería en alimentos es que la mañana tuve a otra persona porque la actividad acuícola está bastante está renaciendo nunca se ha ido pero pero está bastante en boca ya ¿y qué hace una persona de alimentos? ¿nunca buscó su ubicación dentro de lo que estudió en la sociedad digamos pero alguna empresa siempre tenía la noción de que si yo me titulaba de ingeniería en alimentos no mi trabajo no estaba acá en Osorno ¿no? no siempre pensaba que mi trabajo tenía que estar fuera y en Puerto Amón por lo mismo ¿cuál es el campo de acción que tiene usted y por qué tiene que ser en otro lugar? o sea acá hay empresas un ingeniero en alimentos trabaja como en el área de turno por ejemplo en lácteos en las empresas que muchas empresas sí pero yo pensaba eso y por eso me fui a Puerto Amón y ahí trabajé 11 años en una empresa que estaba dedicada a la a fabricar alimentos para salmones y yo trabajaba en el laboratorio haciendo análisis de las materias primas que llegaban para poder hacer este hoy día se necesita más gente con todo el tema de la contaminación y todo lo demás fiscalizar comprobar y usted ahí haciendo capacitaciones pero lo que pasa es que las capacitaciones me generan mucho tiempo con mis hijos claro y eso para mí es muy relevante y si me preguntaba como mujer sí por eso le digo vamos a conocer a la mujer me fui metiendo en ese tema y hasta el momento realizada como madre como mujer como profesional a pesar de que no ejerce lo que estudió realizada sí completamente y feliz también tengo dos hijos maravillosos Bruno siete años Rafael a cuatro mi esposo también que es un apoyo fundamental estar cerca de mis papás acá en Osorno de mis hermanos también eso entonces lo tengo todo el núcleo familiar oye ¿su esposo se dedica a otro burro aparte de esta empresa? mi esposo es no es quien me meta en su vida mi esposo se dedica a hacer auditoría es auditor de una empresa que se llama Burro Veritas Veritas no es cualquier empresa yo he oído hablar de ello una gran empresa sí bueno y ¿cuáles son los proyectos que tienen ustedes para adelante? ya casi terminando nuestro programa o alguna cosa que usted quiera decir aproveche esta plataforma ah perfecto bueno nuestro proyecto es seguir avanzando seguir avanzando tener nuevo hacer alianzas con otros emprendedores como lo queremos hacer con Carla llegar a las empresas que capaciten a la gente de las comunidades y nada o sea seguir en esto día a día y como dice Juan Francisco soy mujer somos emprendedores y nuestra lucha es constante de avanzar a veces uno decae pero pero nada hay que hay que lograrlo y como yo digo ser independiente me da mucha satisfacción en tiempos con mis hijos porque yo podría estar quizás en una empresa láctea haciendo un turno donde me pasarían a buscar a las 7 de la mañana y me pasan a dejar a las 6 de la tarde de lunes a viernes lunes a sábado o turnos de noche porque soy ingeniero en alimento no vería a mis hijos entonces lucho para que esto siga manteniéndose y avance cuando usted sale insisto no me quiero meter en su vida pero cuando usted va a Valparaíso o a Santiago necesariamente tiene que viajar o por eso le hago la pregunta o a lo mejor no lo necesita ¿lleva a sus hijos también? no los dejo con mi mamá cuando tengo que viajar está completamente asegurada yo creo que sería bueno Fernando aprovechando esta instancia que ya la entregue o dé a los auditores su teléfono de contacto algún correo o algo para que la puedan ubicar también en caso que tengan esas necesidades que están ahí latentes me merece muy bien adelante el correo electrónico es contacto arroba secal punto cl y c de casa e a c a y l l de centro de capacitación los lagos así se define punto cl y algún teléfono 9 5 6 9 9 3 4 5 1 9 5 6 9 9 3 4 5 1 bueno ¿cómo puede llegar hay que tener que llegar la empresa ¿no es cierto? para requerir los servicios con la postulación que no tenemos claro pero quiero insistir sobre el tema quiero preguntarle ¿ustedes podrían hacer una capacitación por ejemplo y esta es la pregunta final de verdad ¿existen fondos que el Estado disponga para capacitar libremente sin tener que necesariamente pasar por una empresa a través de un TIC para que ustedes puedan por ejemplo a pesar de que ya lo explico muy bien capacitar a una determinada una junta de vecinos que no tiene ninguna vinculación por ejemplo con alguna empresa ¿qué pasa en ese caso? ¿se puede hacer o no? desconozco si existen esos fondos ¿don Francisco? de libre disposición por lo general no hay no hay no hay esto es todo controlado por lo general salvo que de verdad no sé si hay alguno hoy día puntualmente hasta donde yo sé está todo controlado debiese estar todo controlado ahora sí ya debiese yo le hago esta pregunta ¿sabe por qué insisto en ello? porque nos han llamado a la radio y le voy a responder a una señora que se llama Leonor que dijo en cierta ocasión en los programas que tiene la radio en otros horarios de cómo podrían ellos como junta de vecinos llegar a una OTIC dijo UOTEC para capacitarse quieren darle trabajo hay mucha gente que está sin trabajo y que uno de los rubros en los cuales se quieren capacitar es la peluquería ¿qué consejo le dice usted a la señora Leonor? que como junta de vecinos vayan a la empresa más cercana que ellos tengan hablen con la persona de recursos humanos y les pregunten si ellos tienen disposición de de franquicia tributaria franquicia tributaria sí porque ahí la persona de recursos humanos como le indico ellos pueden decir ya sabes que este año vamos a dar vamos a trabajar por responsabilidad social empresarial y no vamos a capacitar a la gente y vamos a darles esta cantidad de dinero en capacitación a la junta de vecinos que tenemos más cercana muy bien hay dos cosas que son relevantes una es cuando existe esta disponibilidad de fondos para la capacitación en el oficio que tú estás mencionando o buscar alternativas de educación superior como por ejemplo una escuela de estética o de peluquería donde también te entregan tu certificado ya después de un estudio de dos años como mínimo o sea depende un poco de si están dispuestos a tener un estudio formal o un oficio y ahí están las dos variantes para tener esta capacitación en la comunidad que se requiere ok ha sido un gusto esto señora Leonor le paso el dato ahí tiene una industria al lado en este le se llama así que vaya a averiguar ha sido un grato una grata conversación y un gusto poder conocer a Jasna es que no era tan difícil si por suerte podemos seguir conversando bueno Francisco ya nos sorprende digamos tiene claro todo como para comunicar así que agradecidos con la Cámara de Comercio de Industria Servicios y Turismo de Osorno asociación gremia me faltó preguntar algo que lo va a tener que hacer para la próxima el tiempo es implacable sobre el turismo si ha habido capacitación porque se habla mucho de fomentar el turismo de levantar esa antiguamente le decían la industria sin chimeneas ¿se acuerdan? bueno y cómo va eso pero lo dejamos para la próxima porque no será la primera vez que estaremos con Jasna bueno se agradece la presencia y don Francisco usted siempre invitado a nuestra radio muy bien de gracia Diana muchas gracias muchas gracias a usted también saludos a CECAL ya muchas gracias Gracias por ver el video.